Ciudad de México, El Universal. Guión a tan solo horas del estreno del videoclip de Gloria Trevi titulado Me Lloras, la cantante Reggio Montana recibió la mala noticia de que su audiovisual fue censurado para la plataforma de YouTube, bajo el argumento que incita la violencia contra los hombres. En el audiovisual, que fue estrenado en distintas plataformas, pero que la más destacada, YouTube, bajó de su sistema, a la cantante se le mira, en la escena, llegar a la oficina donde mira a su pareja en una situación de infidelidad con otra mujer. Posteriormente, de entre sus ropas saca una pistola con la cual aparenta dispararle, pero el arma es solo un encendedor. Aquí vuelve otra vez la polémica, ya que con la flama inicia un incendio en el lugar y aunque el hombre intenta salir, ella, lo vuelve a empujar al supuesto incendio. Esta sería la primera vez que un video incita la violencia contra los hombres, aunque en el caso opuesto, muchos videos de incontables artistas han sido señalados por incitar a la violencia y denigrar a las mujeres.